Es una bombilla encendida en una oscuridad total. Por lo tanto, cuantas más bombillas encendidas haya, más luz cultural habrá. Por lo tanto, cuantas más bombillas encendidas haya, más luz cultural habrá. Es una bombilla encendida en la piedad que está mi amor. Es una bombilla encendida en la piedad que está mi amor. Hemos querido hacer un viaje por todo lo que me ha hecho feliz en la música. Canción española, canción italiana, en la ópera hemos cogido un poquito de barroco, un poquito de Mozart, un poquito de Rossini, un poquito Belcanto, que a mí me hace feliz cantarlo. Canción española, zarzuela y un poquito también hay un tango especial que haremos al final. Y la verdad es que es un concierto para divertirnos y para hacernos olvidar de todo lo malo que hay afuera de esas puertas. Canción española, zarzuela y zarzuela y zarzuela y zarzuela y zarzuela y zarzuela y zarzuela. Canción española, zarzuela y zarzuela y zarzuela y zarzuela y zarzuela y zarzuela. Canción española, zarzuela y 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 haciendo música con el cantante pero siempre teniendo un soporte musical de confianza para que el cantante pueda hacerlo de la mejor manera posible y vivo un momento dulce desde el momento en el que cada vez que piso el escenario para mí es un momento dulce sea aquí sea en el coven garden sea en el metropolitano nueva york o sea en el real o sea yo que sé en el groño para mí es un lujo que me den la oportunidad de hacer música y de pasármelo bien y de expresar lo que tengo dentro bueno yo tengo la gran suerte de ganarme la vida con lo que más me gusta que es la música y dentro de la música pues yo quería hacer esto desde pequeño no vengo soy vasco vengo del mundo coral con mis padres con mis hermanas mis hijos cantan en coros y él a mí me gustaba el piano pero me gustaba mucho la voz pues necesitaba encontrar una profesión que fusionara mis dos pasiones que eran la voz y el piano y encontré esta creo que el cantante lírico español en general en estos tiempos y en todos los tiempos atrás tenemos una forma de entender la música y la vida muy fresca en nuestra sangre es latina y creo que a la hora de interpretar y a la hora de cantar interpretamos de una forma muy abierta muy 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 somos un cristal y se nos ve enseguida y se nos intuye y se disfruta enseguida la música y se disfruta en nuestra música el canto escurrito que es ¡Gracias! ¡Gracias!